Me hace sexita ahí duro, te empieza a mandar audiofotito y todo ¿Quién? Celeste ¿Quién te preguntó? ¡Noooo! Ahí a ti está Obvio boludo, que pregunta más boluda Man, ¿sos pajero o te hace? Apretate un poquito la cabeza a la verga, va a ver que se te va a lo pajero ¡No! A ver, a ver Ahí me lo estoy apretando yo Pero ¿por qué la tengo semi parada, boludo? ¡Ah! Hay veces que ni siquiera Man, hay veces que ni siquiera vi un culo o nada, viste Tipo, no vi nada que me existe, boludo Y se me empieza a parar, boludo Man, se me para mirando el culo al esqueleto, boludo Imaginate lo que te digo Cuidado, cuidado, que tenemos como 20 acá, eh Se viene, eh Pichonea, pichonea Esta la gano, man, me chupa todo un huevo Pichonea, eh Se viene partida en serio Venga, pichonea Pichonea, eh Pichonea Pichonea, se viene el pusher boy Uh, le saqué todo el escudo, eh No entiende nada No entiende nada, boludo No entiende nada, eh Sorte una caca, eh Sorte otra caca, eh Uy, la tiré pa'l orto esa Uy, no, la tiré bien Con esto que viene y va Toma, KD, vení Soy garka, lo sé, lo sé Soy garka, lo sé, lo sé Pero lo voy a hacer por su bien Porque estoy On fire Acá tenemos mini Vení, bro Se tiró un mini acá arriba Tengo gente acá de ruta ¿Se mueve el que le dispara? Sí Bueno, amigo ¿Y qué tengo detrás? Tengo otro acá Tengo otro acá Tengo otro acá ¿Viene uno más? Sí Estoy tocadísimo No tengo bala, está ahí arriba Uy, casi me muero, amigo Me tengo que curar, escondete Bajá, bajá, amigo Bajá, bajá, ¿podés? Si te mata, aquí te mate abajo Me estoy curando, tengo tres de vida Viene otro encima No tengo más materiales Bajá, ¿qué? Bajá, acá Pero hay otro Holy fuck ¿Te quiso rematar este chupaderga? 8 kills, what the fuck, en qué momento sacaste tanto No, man, se llenó acá lo último Toma Tom, ¿querés minis? Dale ¿Dónde está bien? Pegada ¿Puedes? No Ahí tiene un grappler Tomás, ponete este medikit, bro, y te dejo uno de sobra No importa si nos separamos, eh, da igual Ok ¿Quieres que me separe? No, no, vos viní conmigo, pero yo me voy a ir separando, tipo No, no voy a estar, tipo, pegados Ok, veo gente, en Loot Lake Loot Lake hay gente, eh Ok No, amigo El otro está en el techo Tocadísimo el de allá El otro está abajo tuyo Tranqui Se fue la mierda Muerto este La puseo Se fue la puta Se fue la puta Adonde te vas a ir la cocha de tu puta madre Todavía hay una zona, bro Que pussy, man Holy fuck Cuántos Cuántos tenías, hijo de puta, borodos ¿Se fue? No, viene allá Tengo dos más acá Quería que te tires kills No, sí, tío Toma, toma, te tiré un georgio Te tiré georgio, ¿eh? Balas ¿De qué? De AR Te tiró Te tiré Bala AR No pasa la bala, increíble No pasa la bala, increíble No pasa la bala No pasa la bala No pasa la bala No pasa la bala Lo Même hey Siis tío No pasa la bala ¿Qué? ¿Te vino el de atrás de vuelta? No, no, tranqui Si, está allá atrás Tengo que ir a zona, man Si, si, voy a lo de atrás Guarda que está el otro atrás Allá viene Tengo launch price Toma, ¿te podés llevar otro jugo de 50? Te lo tiré No, no te lo pase Ahí tenés, Kardo Vamos ¿Tengo gente acá? ¿Pero por qué vienen para este lado si la zona está para el otro, man? Voy a escuchar un tiro Van a por el PPP Está en la mierda esa Adiós ¿Qué dijo? Pá, man Bolsa de escudo tenemos acá Ya fue, me lloro de escudo Buena, Kade Que no me enteres que ese culito está pasando hambre ¿Quién fue? Te digo si está pasando hambre Perifric Uy, sí Tiene un hambre terrible, bro Yo te juro, Perifric llegó ayer profesor, boludo Y se coge a los alumnos Te lo juro, por mi tierra Está más alzado, boludo Y después sale en la noticia Alumna violada por profesor Tengo launchpad No puedo creer que venimos al lugar donde no hay ni Peter Voy a agarrar un fantasma a esto Lo voy a agarrar a vos, boludo Un fantasma Veo gente Ahí vienen Van a los fantasma Esa que es medio escudo El de abajo está a la mierda El de abajo está a la mierda ¿Por qué va a agarrar el Higro, man? No sé Baja a la pucha de tu puta madre ¿Va a mi casa, bro? Tengo a breft ¿Por qué no me tiras misil, pelotudo? Yo tengo el... 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 Ok. Choc, 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 choc. Doh, pal, que pinte, amigo. Muchísimas gracias por el prime, bro. Usalo. De este lado no vivo gente. Vamos de vuelta a mi Launchpad. Acá andaste y seguramente haya gente. Ok, veo gente en los hangares, boludo. O sea, en los containers. No puede ser que no tenga recargado esa mía. No puede ser que no tenga recargado esa mía. Poder tomar compañero con aquí más까지. Seguí que hubiese más de un p Д g o no firmes ment kia sin haracac…? A veces me iba a llamar por él a nivel general de la Quadrat. No hay mascientficantes. Otra vez p ск melhorado aquí más final, dicho juego muy bien. Voy a llamar mucho ejízjo, choc, chot, jugad. Guarda que hay trampas, amigo. Abajo también. ¿Viene gente? Me parece mucha gente, bro. No, ahora yo con hielo de mierda. Tengo otro... ...de los... ...porrón a este. Veo, veo uno acá. A este lo voy a trampear, eh. Le saco vida y lo trampeo. Veo más gente acá. No lo trampeo, eso es un bot. Lo rochó con rift, así, de buen rollo. De hecho hubiera... ...el anchor, наверное. ... ... ... ... ... y 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